A ver, mírame, te ponen a estudiar a las 4 y media, ¿no? Vale, ¿qué ha hecho de 4 y media a 5 y media? ¿Cómo? Y ahora venía a las 6, ¿cuánto tiempo efectivo has estado? ¿Una hora y media o una hora o 45 minutos? Muy bien. No te has venido para acá, que como vienes de tan lejos, tardará, yo que sé, una hora. Y ahora estás haciendo aquí el resumen de lengua. Bien. Más. Y luego... Otro rato no va a hacer 2 o 9, llegará a las 6 cuartos, a lo mejor te pones hasta las 9, ¿vale? ¿Qué vas a estudiar? Francés. ¿Y luego? ¿Cómo? ¿Cómo? No puede ser. 9 a 10. 10 a 11, tienes que hacer algo. Te lo has perdido. ¡Qué espectáculo! Silencio, que voy a terminar el horario. Tienes que hacer algo más. Tienes que hacer algo más. ¿Qué más quiero? ¿Qué? ¿Qué? Pues... La que estudia más. Venga. Algo que pueda tocar, que no haya tocado. Que te falte Filosofía, ¿no? ¿Qué dice que va a suspender? ¿Por qué? Yo, no, no, no Que no, bueno, pues nada, pues filosofía Necesita que yo me ponga en la tuya Te bajas a las 10 y estamos hasta las 11 de la historia de filosofía ¿Vale? Te vuelvo a repetir Que si quiere que te explique algo, que te bajes a las 10 Y estamos aquí de 10 a 11 estudiando filosofía Perdona, que me da igual que te vaya a quedar Es para aprovechar tiempo Ahora estamos ganando tiempo para el verano Ya está ¿Y la solta que significa? ¿No? ¿No? ¿No?